¿Cómo llegaste a Caucete? ¿Cuál es tu expectativa acá en nuestro departamento? Bueno, hemos venido acá en parte con el proyecto de la Unión San Juanina de Rugby a promover y difundir un poco el rugby en San Juan y en los departamentos cercanos así que bueno, hemos sido recibidos acá por Caucete Rugby Club gente de rugby, la verdad que muy buena gente ¿Cómo ves la participación de los chicos, de las familias para sumarse a este deporte? Creo que es un deporte espectacular donde las madres, los padres no deben dudar un segundo en llevar a sus hijos a jugarlo, a practicarlo que tiene una particularidad, o varias, que lo hacen único donde comparten un tercer tiempo con los mismos chicos donde estuvieron jugando y peleando en el buen sentido por la pelota después comparten una comida, una bebida entre todos y fomentan la amistad y el compañerismo creo que es un deporte donde los va a formar como personas como seres humanos y eso es lo más importante Seguro, recordemos un poco tu trayectoria Martín para la gente de Caucete Bueno, yo he jugado en el San Isidro Club, en el SIC, en Buenos Aires por casi 10 años salí campeón varias veces allá del terreno de la Urba jugué para el seleccionado de Buenos Aires, tanto en 7 como en 15 en campeonato argentino después tuve la suerte de participar de varios seleccionados nacionales como el 7 y los Pumas, que es el de 15 en los Pumas estuve de 5 años, participé a varias giras y bueno, la satisfacción de haber jugado Mundial de 7, Mundial de 15 así que digamos que no me puedo quejar Y actualmente cuesta actividad, aparte de estar sumado a este proyecto Actualmente estoy colaborando también, trabajando con la gente de Brasil del seleccionado nacional de 7 de Brasil para un proyecto a largo plazo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos del 2016 en Río de Janeiro, así que ayudando también por allá para los vecinos Bueno Martín, desde ya muchísimas gracias No, de nada, un placer